Este nombre completo de cargo, por favor, licenciado. Oscar Pimentel González, Coordinador General de Detención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua. Ok, gracias, licenciado. ¿Cuál es el motivo de la visita aquí a Zaguayo? Venimos a participar aquí en una reunión con los productores de los módulos de riego del distrito número 24 y aprovechamos también para visitar y pues cortar el distrito inaugural aquí junto con el presidente municipal de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua con la representación de nuestro director nacional, David Korenfeld y pues conocer de los problemas, de las necesidades, también de los avances y de los logros que se han tenido en este distrito de riego y comunicarles una noticia muy importante, que en este año las obras de infraestructura que financian la CONAGUA en materia hidroagrícola van a contar con un 80% de apoyo federal y un 20% que sea como participación de los propios usuarios o inclusive también si pueden aportar los gobiernos municipales y el propio gobierno del estado. Así que es una situación muy ventajosa que va a permitir que se beneficien los usuarios, los productores, en general toda la población que está relacionada con el tema agropecuario en el estado de Michoacán. ¿Qué tipo de problemática más grande se vio aquí en esta región, en esta reunión? Bueno, que necesitamos darle mantenimiento, rehabilitar la infraestructura de los distritos de riego, de los módulos, que necesitamos tener una mayor coordinación con las autoridades locales, con los presidentes municipales, que es necesario llevar a cabo algunas obras para continuar con la tecnificación a nivel parcelario y hacer un uso más eficiente del agua. Y el presidente municipal, por su parte, planteó la necesidad de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Algo más que me quieres comentarle? Pues nada más, estamos aquí presentes como el enlace de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, junto con nuestra dirección local que encabeza el ingeniero Osvaldo Rodríguez. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.